La expectativa es lo que vimos durante la campaña, desde el 12 de septiembre ahora ha cambiado totalmente el escenario, se puede saliendo ya de la pandemia, no definitivamente, pero ya prácticamente volviendo a lo que era la prepandemia, es decir, con las actividades, cuidándonos, y eso se ve en la calle, se ve en el humor de la gente, por eso es un contexto distinto y bueno, son elecciones donde ya ahora son propuestas y partidos que van con sus candidatos electos a disputar esta elección. Muy territorial, fue muy territorial y se profundizó bastante, pero no solamente de nosotros los candidatos, yo pertenezco a un movimiento y al frente de todos donde hay muchos partidos y hay militantes a lo largo y a lo ancho de la provincia que pudimos encarar esta campaña distinta. Son campañas cortas, gracias a Dios, a medida que pasa la democracia, nos vemos acercando a los 40 años de democracia, cada vez se consolida más de hacer campañas cortas y por supuesto, hoy 14 de noviembre son las elecciones, nosotros ya mañana estamos en gestión, ¿no? Tanto el gobernador, como el presidente, como el intendente, y nosotros seguir gestionando y trabajando por Entre Ríos y Pongocoria como lo venimos haciendo. Lo que está en juego en estas elecciones, no se está hablando, no discutimos acá un proyecto de ciudad o un proyecto de provincia, lo que estamos discutiendo acá es un proyecto de país y quedó claramente marcado, ¿no? Es decir, nosotros representamos un modelo, un proyecto de país y las otras listas representan otro modelo y eso es lo importante, no es que se elige un legislador más o un legislador menos, sino que lo que se está eligiendo hoy es un modelo, un modelo es el nuestro, que estamos gobernando con nuestros errores de acierto y el otro modelo que representa lo que vivió hace poco tiempo la Argentina. Y bueno, ellos apuestan al cuarto diputado, nosotros apostamos de mínima a mantener, por supuesto, los dos que tenemos y de máxima a tener un triunfo y tener los tres diputados. Pero bueno, eso por supuesto que son los objetivos de cada partido. Ya hoy, lo que se diga, ya desde el jueves que la pelota está del lado del pueblo, que son los que dan la última palabra. Por supuesto que en las PASO hay muchísima gente que no ha participado. En el frente de todos que íbamos con lista única, muchísimos pensaron que por ser lista única, todos no participaron, así que seguramente va a haber más participación y es lo que pasa siempre. Después estábamos preocupados por el día, porque se anunciaba lluvia todo el día y bueno, llovió en la madrugada, pero por lo que se ve pronóstico prácticamente ya salvo algunas gotas, pero no va a llover más y eso facilita mucho el acto de lesionar. Corrimos ayer, corrimos ayer en Villahuay y bueno, seguramente cuando termine la jornada vamos a correr. Siempre corremos antes, pero terminamos muy tarde anoche y bueno, fuimos al aniversario de Villahuay a correr esa carrera, que bueno, nos encontramos con el Bocha Bruno que ganó la carrera y que muchos de Concordia que participaron. Pero después vamos a votar, toda mi familia votamos acá, salvo mi esposa, que vota en otra escuela y después le voy a acompañar seguramente a mi padre y hermanos. Y después recorrer, siempre recorremos, vamos a una escuela Benito Lejerena, Sorraquín, Amaniasco, La Bianca, vamos y saludamos a algunos de los fiscales de todos los partidos, pero también recorremos a nuestro fiscal. Y bueno, eso no lo resolvimos todavía, seguramente lo vamos a resolver ahora con el Gobernador en un rato que nos juntamos. Cuando vaya a votar y ahí vamos a resolver qué es lo que hacemos.